Y bueno, son varios los accidentes de tránsito que se registran al momento durante este año y obviamente varias personas han perdido la vida, otras han quedado con lesiones que los deja marcados de por vida. Ante accidentes que pueden ser prevenibles si los transportistas tuvieran la responsabilidad de darles mantenimiento a las unidades. Para abordar más este tema, hoy me acompaña Dalia Santos, ella es portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y le damos la bienvenida. Gracias Sandy, un saludo a todos los televidentes de TN23 y es importante ver estos aspectos que lamentablemente han engrosado la siniestralidad vial en el tema del transporte colectivo. Lamentablemente ha sido reincidente, ayer tuvimos un escenario bastante fuerte de 36 personas heridas en lo que es San Pedro Ayampuc y hoy nuevamente en Ciudad Perón en la zona 8. De hecho, es lamentable realmente que las personas sigan siendo vulnerables a sufrir hechos de tránsito, incluso a perder la vida por conducirse de forma irresponsable en conductor o por lo que se reflejaba a través del reportaje anterior donde vemos que las fallas mecánicas o incluso lo que compartía el jefe del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito que a veces el mismo ayudante es el que hace la reparación mecánica y esto definitivamente no garantiza la seguridad vial de las personas. Si hablamos de víctimas, ¿cuáles son las cifras que ustedes tienen, tanto de heridos como de fallecidos? De enero al 18 de septiembre tenemos registrados 133 personas fallecidas que iban a bordo de las unidades del transporte público y tenemos 1.284 lesionados. Esto es lo que reflejan las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito y lo que se impacta acá, el fenómeno que se da con los buses, es que es un vehículo el que se involucra, pero la cantidad de víctimas es masiva porque vemos que es un bus, pero tenemos 36 lesionados, entonces realmente en el tipo de vehículo es poca la cantidad que se involucra al año, pero la cantidad de víctimas es elevada. Por ejemplo, muchos de estos son por desperfectos mecánicos, los accidentes. Obviamente el tema de llantas lisas, que puede ser uno de los factores también que puede ocasionar accidentes, se puede sancionar y ya hay 88 multas este año. ¿Qué otros aspectos pueden ustedes sancionar para poder evitar que un desperfecto mecánico tenga un desenlace fatal? Por ejemplo, un aspecto que se puede sancionar en carretera es la falta de equipamiento básico. Por ejemplo, un bus que lleva una llanta en mal estado, posiblemente no con el aire necesario o pinchada, si no lleva su llanta de repuestos, este bus es vulnerable a que con excesiva velocidad pueda volcar. Entonces es parte de las verificaciones que hacen los agentes de Policía Nacional Civil Operativos. Al momento de estar en un operativo se verifica que cumpla con llanta de repuestos, con la herramienta necesaria para hacer una reparación mecánica de emergencia, e incluso en el transporte público es una de las multas que también se emite en gran cantidad, tanto las llantas lisas como falta de equipamiento básico. Y algo muy importante también en el transporte público, lo que se ha sancionado es la sobrecarga de pasajeros. Dalia, en el tema, por ejemplo, de más desperfectos, vemos que recientemente, el martes, el Congreso aprueba unas reformas de ley a la ley de tránsito, pero únicamente se incluye el tema de velocidad, que ya es un paso. Con el tema mecánico, ¿qué tan relevante es para prevenir los accidentes de tránsito? Definitivamente, el tema mecánico debe ser prioridad. En este caso hay un ente rector del transporte público. ¿Quién es el ente rector del transporte público? ¿Quién los autoriza para circular en la vía pública? En este caso, la Dirección General de Transportes. Debería de observarse todo este tema para poder incluso incluirlo dentro de las verificaciones que autorizan una línea o que el piloto o el propietario, perdón, de este bus pueda operar de un lugar a otro de una forma segura. Realmente, el tema de las fallas mecánicas se combina con la excesiva velocidad, se combina con la distracción del piloto, el bus va en mal estado y aún así él va chateando, hablando por teléfono celular. Son factores de riesgo que vienen a generar lo que lamentablemente hemos visto, incluso la misma sobrecarga. Si un bus lleva sobrecarga de pasajeros, va a suceder lo que estábamos viendo con la víctima, de este hecho, donde ella manifiesta que pudo haber sido un problema de los frenos. Posiblemente este bus iba sobrecargado y esto generó que el vehículo tuviera este problema mecánico. Gracias, Dalia. Ya para finalizar esta entrevista, pues obviamente no se tienen muchos avances en el tema mecánico, como sí ocurre en otros países. ¿Cómo limita también por el tema de sanciones? Porque vemos que a veces se necesita multar a los transportistas para que puedan hacer un poco de caso. ¿Ustedes, como entes también que imponen multas, creerían necesario que el Congreso conociera el tema de poder hacer esas revisiones periódicas? Definitivamente, pero tomemos en cuenta, somos el ente rector del tránsito, pero sí debería de darse las facultades a un ente que pueda certificar a través de mecánicos certificados que realmente el bus está en óptimas condiciones. Nosotros estamos certificando, por ejemplo, en temas de seguridad vial, como instructores de seguridad vial, pero realmente en el tema mecánico podríamos vincularlo incluso con mecánicos certificados del ENTECAP que hicieran las verificaciones, pero sí el tema mecánico es fundamental para el transporte público. Gracias, Dalia, por acompañarnos en este espacio. Y pues obviamente son temas que nos competen y nos preocupan como guatemaltecos. Hay países como México que sí regulan el tema del mantenimiento que se da a las unidades. Guatemala no lo hace y es un reto también para las autoridades y, por supuesto, para los diputados del Congreso de la República de poder dialogar sobre este tema y aprobarlo para evitar más accidentes de tránsito.